Gala Cultural En honor, como les comentaba, recibir a don Alejandro Ramírez, autor de este texto maravilloso Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México Y los recibíamos a propósito, porque México es un país hermano, con una gran tradición y una gran cultura Con una de las composiciones de nuestro don Luis Calaf, compositor dominicano Estamos conmemorando el centenario de su nacimiento Y ahí estaba uno de sus merengues más conocidos, don Alejandro Don Alejandro Ramírez nació en la ciudad de Veracruz Veracruz, el 7 de abril de 1972 Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón de esta ciudad A propósito de hoy, miércoles 12 de octubre Se ha desempeñado como reportero, servidor público municipal y estatal Profesor universitario, asesor de medios, de organismos y cámaras empresariales En el gobierno del estado de Veracruz Se desempeñó como jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación Asesor del gobernador en materia de planeación estratégica y comunicación política Dos veces, don Alejandro, director general del Centro de Planeación y Estrategia Y coordinador de comunicación social del Congreso del Estado de Veracruz En su legislatura número 49 Consultor político especializado en situaciones de crisis desde el año 1999 Además, don Alejandro Ramírez Tiene estudios en comunicación política, estrategias y gestión pública Sin más, porque entonces esta hoja de vida me va a llevar todo el tiempo que tenemos de programa Recibimos con mucho agrado y un gran honor recibirlo, don Alejandro Ramírez El honor es mío poder estar con usted, Yanela, y poder estar en esta institución Así es, Veracruz hasta ha inspirado canciones, ¿no? Claro Sí, que forman parte del patrimonio musical latinoamericano Y por qué joya de América y por qué se convierte en un don Alejandro Ramírez En una pasión y orgullo de México El estado de Veracruz El estado entero de Veracruz Cuya ciudad es Veracruz, ¿no? La más importante que es la ciudad de Veracruz No es la capital políticamente, pero anímicamente y representativamente debería ser la capital de Veracruz Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México Es un libro que recientemente concluí Y en donde englobo básicamente todas las aportaciones que el estado de Veracruz, de la República Mexicana Le ha hecho a la historia del continente americano entero Cuando yo mismo empecé a escribir el libro y a investigar los temas, debo confesarle, Yanela, que ni yo mismo tenía idea de hasta dónde los veracruzanos le hemos aportado a la historia del continente Incluso la misma conciencia de lo veracruzaron sobre su patrimonio Así es, desde luego Desde el inicio de la vida en el continente Veracruz ha estado presente La cultura madre de América es la cultura olmeca La primera gran civilización de esta continente de la cultura olmeca La cultura olmeca es veracruzana De una zona que en mi estado se le conoce como los tuxtlas Fue una cultura, no solo fue la primera, sino fue una cultura que dejó herencia a las civilizaciones posteriores En conocimientos de astronomía, de construcción de agricultura Fue la primera civilización en América en modificar por completo su entorno para hacer cultivable el terreno En fin, en Veracruz tenemos también el primer ayuntamiento del continente Ahora mismo en el 19 vamos a celebrar 500 años de que fue fundado el primer ayuntamiento de América De Veracruz ha salido también para el continente el primer pueblo de esclavos libre de América No fue el primero en rebelarse, pero si fue el primero en llegar a la meta Y consiguieron su libertad El líder era Gaspar Yanga En honor a él y en honor a donde ellos se asentaron cuando se liberaron del yugo español Hoy en el estado de Veracruz existe un municipio allí en ese sitio Que lleva el nombre de este líder esclavo que se rebeló, Yanga La primera imprenta que llega a América con la consecuente carga que ello implicaba De la transmisión del conocimiento, del desarrollo de los grupos sociales En su vida intelectual y en su vida pedagógica La primera imprenta de América llega a Veracruz La primera iglesia de América continental La primera iglesia en tierra firme del mazo continental Se construye en Veracruz Aquí en este gran país al que por cierto yo debo ser justo Y debo decir públicamente que me he sentido como en casa La gente es noble y generosa Adoramos a los mexicanos Hemos tenido relaciones amistosas, fraternales entre ambos países Como con todos los latinos Pero especialmente aquí me he sentido El honorable embajador don Pérez Memén fue mi profesor Así Decía Ustedes tienen la primera iglesia De América La primera universidad Somos de primicias Es correcto Compartimos con Veracruz Primicias Así es Primicias americanas Nos llevamos en Veracruz No debo decirlo yo Pero nos llevamos más Ese diálogo de Veracruz entonces Con Latinoamérica Así es Digamos que este texto que resalta Que valoriza El patrimonio mundial De la humanidad De Veracruz Su gente Y su legado Está dialogando ahora En este momento Siente usted que este texto Contribuye a crear ese puente ¿No? Sí Sin duda alguna Si llega el momento En el que alguien Escriba la historia del continente entero Indudablemente Que tiene aquí una gran base De donde partir Por circunstancias del destino Unas Por circunstancias de la geografía Otras Y por circunstancias De mi pueblo El pueblo veracruzano Que es un pueblo Con visión Decidido Valiente Progresista Lo cierto es que Por diferentes razones Veracruz ha estado presente siempre En la historia del continente entero El primer hospital militar De América Se construye en Veracruz El primer Es un asunto de geopolítica Digamos que Yo creo que fue Favorece También Digamos que Sus recursos naturales La exuberancia de su naturaleza Sí Veracruz ¿Qué ha hecho también De Veracruz Fue premiada por La naturaleza Esa región Sin duda Así Como a muchos De los Que hablaba del desarrollo De la agricultura ¿No? En los primeros pobladores Sí Sí, claro, claro Con la primera civilización Exactamente Y decir que eran Grandes pensadores Grandes pensadores Grandes músicos Grandes compositores Agustín Lara Es veracruzano El genial músico Poeta Que lea Cuyas generaciones Enteras de latinos Y poesía Así es Calle de Veracruz Así es Veracruz Granada Madrid De María Bonita Los Farolitos En fin Es un estandarte mexicano Y seguimos disfrutando ¿No? Sí, correcto Del arte de México Toña la Negra Toña la Negra Veracruzana también La historia de Toña la Negra Es una historia singular Toña la Negra Quien la descubre es Agustín Lara Y la descubre Toña la Negra Es una joven Que vivía de lavar ropa ajena Sí, así es Y en un transitar En una tarde de Bohemia Por uno de los barrios Más populares de Veracruz Agustín le iba caminando Y a lo lejos Escucha a una mujer cantar Mientras lavaba Así es Y así es como la descubre En fin El primer globo aerostático Que se diseña Construye y vuela en América Fue en Veracruz Nos podríamos Son 61 temas Estimada Yanela Imagínese ¿Dónde pondremos Todos los dominicanos Y las dominicanas Que respetamos a México Que consideramos A México Como un país hermano ¿No? Claro Acceder a Este texto Maravilloso ¿Será puesto en circulación En un acto público? ¿Estará en las librerías? Estará en librerías De prestigio En unas fechas más Yo por razones personales Yo decidí iniciar la promoción De mi libro En el extranjero Porque Y específicamente Con ustedes En Dominicana Muchas gracias Por la razón Una primicia Claro Por la razón De la catedral Y la iglesia Que digamos Que para no entrar En polémica Estamos empatados En primer lugar Dominicana y Veracruz Días más Días menos Es correcto Y también Venezuela y Colombia Porque uno de los temas Que viene incluido En el libro Tiene que ver Con un veracruzano Nacido y creado En la ciudad De donde yo provengo Que es la ciudad De Veracruz Ciudad y puerto De Veracruz Tuvo el privilegio De trabajar Al lado de Simón Bolívar El libertador De América En la etapa Más importante De su lucha libertaria Miguel Santa María Veracruzano De origen Fue un abogado Que comulgaba Plenamente Con los ideales De Simón Bolívar Sus caminos Se cruzan Y viene Él al continente De Suramérica A Suramérica A trabajar Con Bolívar A apoyarlo Y finalmente Fue el responsable Mi paisano Miguel Santa María Veracruzano Fue responsable De cargar Con toda la redacción Jurídica Procesal Necesaria Para crear El Congreso Constituyente De la Gran Colombia Esa fue Una tierra pródiga De hombres y mujeres Sí Don Alejandro Entonces ¿Estará en las librerías dominicanas? Así es Desde luego Yo dejo Este ejemplar Desde luego Es para usted Muchas gracias Lo hago muchísimo Viva Veracruz Viva México Viva Guanajuato Viva Chiapas Viva América Viva América Latina Viva el Caribe Así es Y nos recibimos Como somos los dominicanos Con cariño Y hospitalidad Así lo he sentido Un gran honor Gracias por De su apretada agenda Haber dispuesto Este tiempo Para conversar Al contrario Yo le agradezco a usted Y a la televisora El haberme hecho El favor De recibirme Dejo un ejemplar De obsequio Para su público Muchas gracias Usted determine la forma Sí, sí, sí Muchas gracias Lo valoramos muchísimo Usted sabrá Cómo se puede Entregar al auditorio Así es Yo con mucho cariño Lo dejo Y les quiero decir Que me voy De este país Me voy Muy agradecido Me abro las puertas Con gran cariño Y los llevaré Siempre en mi corazón Encantada Don Alejandro Que viva Veracruz Mucho gusto Y viva México Claro que sí Así es Gracias Gracias a usted En nuestra segunda entrevista Vamos a recibir A Julieta Tejada Ella es directora De comunicaciones Y relaciones públicas De la vicepresidencia Y a Estefanía Lozada Quien es una diseñadora De moda Hay una actividad Interesantísima Con ella vamos a conversar Sobre eso En breve En nuestra segunda entrevista De la gala cultural